Siento yo que están muy contentos, al menos han abandonado la carrera por factores económicas y personales. Bueno, ya ellos disponen, si quieren, que se vuelvan adelante. Pero pues, la verdad es que estoy orgulloso de ustedes, los han jugado, y les agradezco mucho su paciencia. Ya ven que soy una gallona, pero es por el bien de ustedes. ¿No? ¿Eh? Porque ya saben que esto avisa salud y es mucha, mucha dificilidad. Y no se detiene. Gracias a todos. A la que está ahora, vamos a escuchar unas palabras por parte de la alumna Rocío Gatica, por favor, se pasa al frente. Buenos días a todos los profesores. Soy la alumna, Rocío Gatica Reyes. En nombre del grupo de belleza, compartido por la profesora Sandra delgado, les doy las gracias por acompañarnos a este entrenamiento de reconocimientos, en el cual se construyó el curso de corte de cabello. Quisiera agradecer a la red de estatal rural, y a sus administradores, por hacer este espacio en el cual nos ayudan a desarrollar nuestras estabilidades. También agradecer a la profesora Sandra por su paciencia, comprensión y enseñanzas, en el cual nos transmitió sus conocimientos a lo largo de este curso. Y por último, y no menos importante, agradecer a mis compañeros, que a pesar de ser un grupo pequeño, hubo una gran integración, apoyo y amistad. Compañeros, hoy quiero felicitarlos por este gran logro, desearles que sigan motivándose, preparándose, y que no olviden de sus capacidades, que puedan alcanzar sus metas, sueños, y siempre sentirnos orgullosos de quienes somos. Y recuerden, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por parte de la maestra, voy a poner unas palabras, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. No me escucho. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por hacerme partícipe de este evento que es, aunque pequeño, no deja de ser muy emotivo. Se siente. Gracias, maestra Sandra. Gracias, Rocío, por tus palabras. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la gente que hace posible que la red estatal rural funcione todos los días. A Angie, a Miriam, a Lupita, a todos los chicos del servicio social que nos hacen el favor de apoyarnos, de estar aquí día a día con ese entusiasmo, con esas ganas, porque gracias a ese trabajo que ustedes hacen todos los días, es posible tener este tipo de resultados. mujeres y hombres que hoy aprenden un oficio para ser mejores allá afuera. Las oportunidades allá afuera están muy complicadas y si no buscamos como opciones alternas como la que hoy tenemos aquí con la maestra Sandra, pues se complican malas cosas. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer a todas y a todos ustedes es que se sigan preparando, así como lo comenta ella en el tema de la belleza, como en muchas ramas, tenemos que actualizarnos siempre porque tenemos que estar a la vanguardia y ser competitivos. Allá afuera hay mucha competencia. Cuenten con la mano de la Red Estatal Durán, cuenten con el apoyo de su amiga Brenda Durán que con mucho gusto abre las puertas de este espacio para que ustedes sigan la competencia de corazón. De corazón cuenten con la Red Estatal Durán, vamos a ir buscando más cursos que nos puedan hacer aún más competitivos de lo que ya son ahora. felicidades, de verdad, se siente que es un equipo que emborró muy bien y eso es gracias al liderazgo de la maestra, te lo reconozco maestra, muchas felicidades, enhorabuena y pues una felicitación para toda su familia porque sé que también ellos apoyan mucho para que hoy estén aquí todos ustedes. Un fuerte aplauso para ustedes y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por favor. Bueno, pues procedemos a la entrega de reconocimientos, por favor, pase al frente la alumna Leonor Manzanares Varela, quien concluyó los módulos de tratamiento faciales, manicura y pericura de spa y cortes de cabello y peinado. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Felicidades. Seguimos con el módulo de cortes de cabello y peinado, por favor, María del Rocío Gatica Reyes. A poquito, mozano. Felicidades. Vanessa Pamela Pedreguera Martínez. ¡Bravo, bravo! Orlerín Guadalupe Vergara Ramírez. ¡Bravo! ¡Bravo! Ricardo Requena Vergara. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya le hemos perdido. ¡Sí, eh, eh! Yo le heuesto. Sí. Me bloque, te shub進 el programa. ¡Bravo! Una supermanita de gato, eh. ¡Bravo! Pensie la verdad que no. Y Consuelo Camacho aproximadamente. Muchas gracias, de esta manera concluimos la entrega de reconocimientos. Les agradecemos mucho su presencia, gracias a la maestra Brenda Durán, gracias maestra Sandra. Y los invitamos a que sigan por favor preparándose, que sigan tomando los siguientes módulos para que de esta manera su preparación sea mayor. Recuerden, como bien lo dijo la maestra Brenda Durán, mientras mejor preparados estemos, un mejor futuro podemos tener. Y aprovechemos esta asociación que les brinda todas esas oportunidades, aprovechemos las que es para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias. 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 Hasta luego, yo soy Bella Tapia y esto es Corrupción Namás MX.